¡Suscríbete! Entrega Marcelo desde la derecha a Carri Que consigue sacudirse la presión de Kiki Padilla Entrega, mejor dicho, para Eric Que pone un buen centro, aunque muy llovido, muy alto Y acaba encontrando la cabeza de Ricky Castro Ahí va la Núñez, ahí viene Bello con Ricky Ya Ricky dentro del área Ahí viene Ricky, encuentra el espacio Le pega Ricky, el rechazo Y al Luca Larguero ¡No te creo! ¡Ya al Luca Larguero! Es sensacional la jugada de Bello para Ricky Es enorme la finta de Ricky Para habilitarse el disparo con la derecha La justa a la izquierda aparece Pablo Luque Y el rechace franco para Gianluca Simeone Cuatro goles a favor, el Utrera lleva 23 en 32 jornadas 23 goles Es muy complicado conseguir algo con 23 goles Ha resbalado Núñez ¡Oh, cual remate de Gianluca Simeone! Al palo derecho porque robó a Antonio Bello Sirvió atrás para Gianluca Simeone Que con el interior de la diestra la manda Al palo derecho de la portería de Pablo Luque Qué ocasión para el Jerez Deportivo Otra vez El protagonista fue Gianluca Simeone Llevará la estampita del quinto de las relaciones Hoy no se la ha puesto Yo creo que no, eh Qué barba ya Y de nuevo, eh Y lástima insiste el Jerez Deportivo Otra vez Bello con Ricky Encarando a Núñez Ahí viene Ricky Un look ha hecho Ricky Un look ha hecho Ricky ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Jerez Deportivo! Es el tercero de Ricardo Castro Ricky Que aparece en el 41 Una jugada soberbia Marchándose dos contrarios dentro del área Todavía lo está buscando Núñez Y luego llegando y encarando Y definiendo y terminando con la pierna derecha Ajustando el palo izquierdo De la portería de Pablo Luque Es el puño apretado de Ricky Castro Es el puño apretado de todo el Jerez Que se resiste a entregar la cuchara Enorme Ricky Castro 42 de encuentro Jerez 1 ¡Utrera 0! Pues ahora sí Navarro Quiñonero Que dice que hasta aquí hemos llegado En esta primera mitad Se acaban los primeros 45 minutos Vale el gol Vale el golazo de Ricky Castro Acaba el club deportivo Utrera Al rechazo Lo recoge Kiki Padilla Que dispara con la pierna izquierda Se va arriba Entra Carri El remate de Oca ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del querer deportivo! Se besa el escudo Antonio Oca Que hoy regresaba al once Y qué manera de hacerlo El envío de José María Carrión Carri Al balcón de la pequeña A la zona donde pasan cosas Y lo que pasó es que acabó colándose En la cabeza del Kaiser De Oca en Oca Y marcó porque hoy me toca Marcó Antonio Marcó Oca Marcó el querer deportivo 52 de encuentro Jerez 2 Utrera 0 Espera la llegada de Carri Carri media luna Le pega Carri El rechazo para Gianluca Simeone Dos veces Pablo Luque Evitando el tercero del partido Para el Jerez Y con medio afuera de juego Juega ahora con Titi Que dispara con la pierna derecha Pero se va a las manos De Cano Quesada Finalizó Titi A las manos de Cano Al final decía yo A ver si lo cuento ya lo de Titi Que me recuerda a tonterías Que decíamos en el partido de la ida De Utrera Que fue complicado Alen Menéndez con Fabián Burdesky Fabián Burdesky Ojo el pase Que malo Jorge 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 Gol Gol Del Club Deportivo Utrera El pase horizontal De Fabián Burdesky A la hora de sacar la pelota Se convierte En una asistencia Para Jorge Que recibe Y cruza la pelota Ante Cano Quesada El regalo clarividente De Fabián Burdesky Lo aprovecha El 27 del Club Deportivo Utrera Que de Zurda La envía a guardar 88 de partido Hasta hoy va a haber que sufrir Jerez 2 Utrera 1 Y se acabó el partido Se acabó el partido Se lo lleva el Jerez Deportivo 2 a 1 Puso algo de intriga Jorge Con ese primer gol Del Club Deportivo Utrera Pero finalmente El Jerez Deportivo Acabó solventando Este trámite complicado Que tenía frente Al Club Deportivo Utrera